Gustavo Cerati Que se escuche hasta el cielo Mi nombre es Olenka Zimmerman Y aquí empieza el sexto día Maridos abusivos Que llegan a las 4, 5 de la mañana Borrachos a su casa ¿En algún momento han golpeado alguna mujer? Hace muchos años Es momentos que tampoco ni es que hay un problema con el alcohol Los alcoholicos no aceptan que están enfermos De repente en mi caso Yo soy la colorina Y a la colorina se le respeta Pase, le invito a pasar, venga usted Para difunto, para cumpleaños Un día decidió cambiar su vida De perdición y delincuencia Por las flores Para ti con mucho amor Solamente lo puede en Cristo, dice la palabra Yo sé que no me están ganando nada Por él hago todo Su amor inmenso ha despertado En su nieto abandonado por sus padres Un extraordinario talento Aprendido sin profesor Ni escuela alguna Genco de 9 años de edad Nació ciego Un parto difícil Hizo que el líquido amniótico de su mamá Le quemara los ojos Para siempre Con ustedes un pedazo de lejano oeste En la selva central del Perú Y bueno yo soy Rondamón Y tengo la horrible desgracia De vivir en la avenida de Sintatel El cabo del 8 Esto es tremendo actorazo Inclusive más actor que el mismo Chepito Vamos a tener un buen programa esta noche Esta semana las páginas policiales volvieron a tener como protagonista Al cómico Quique Suero Acusado una vez más de maltrato familiar Al parecer debido al frecuente consumo de alcohol Una noticia que lamentablemente se viene repitiendo cada cierto tiempo Dejando de lado el gran talento de Suero para hacer reír a multitudes Rosario Victorio y Daniel Huarok fueron a su encuentro Para tener una conversación cara a cara Y esta es la entrevista en exclusiva Adelante con la nota por favor Quique Suero fue detenido por golpear a su pareja Lo denunció por agredirla y él terminó lamentablemente en la comisaría Lo que pasa con un cuchillo Porque una persona que está borracha no sabe lo que hace En algún momento ha golpeado alguna mujer Hace muchos años Sí, en un momento de obfuscación Lamentablemente y lamento Le tenía una cachetada a las mamás de mis hijos ¿Qué pasó? ¿Volviste a golpear a tu cuerpo? ¿Y qué hablas? ¿Volviste a golpear a la gente? Pero cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo vas a hablar? ¿Te habías implicado en agresión? No, pues ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienes para decir? No, nada Después ya van a saber Es alcohólico Es alcohólico No se ha tratado Nadie lo ha rehabilitado Nadie Su familia Nadie lo apoya Nadie lo ayuda No Nada Me da bronca pues Todo esto Bronca me da Impotencia Rabia Entonces de pronto que las cosas Me las trago yo Nada Las cosas son mías Entonces, ¿por qué darle pena a nadie? Ha sido acusado de violento De alcohólico Y hasta de drogadicto Pero esta noche En el sexto día Quique Suero Contará su verdad ¿La golpeaste o no la golpeaste? Yo ni grito este Rosario Que sí grito En momentos que me altero así Pero a mí me pasa rápido A mí me pasa rapidísimo Yo como una persona enferma No puedo vivir Si hubiera sido verdad Lo que hubiera pasado Yo miraría la cara ¿No? A no ser que sea carepalo Sabemos que la lucha es dura A pesar de sus escándalos Tiene el apoyo incondicional De su público ¿Crees que Quique es una persona mala? Es una persona negativa No, no hay que ver ¿Qué le recomiendas Con todos estos escándalos que salen? Ay, que le eche más papita al caldo Yo le eche una papa al caldo Tú andas lo culista El consejo que te puedo dar Es no olvidarte de tus hijos Siempre, ¿no? Soy tan pegado a mis hijos Que viajo con ellos, mira ¿Qué felicito? Sí, amigo El amigo ambulante más querido de la televisión Y amigo cercano del sexto día Por primera vez Hace un mea culpa De sus excesos Hemos llegado hasta Tacna Para encontrarnos con un amigo muy querido del sexto día Él está involucrado una vez más en un tremendo escándalo Acusado de agresión Mientras yo descansaba con mis hijas El señor llegó a retumbarme la puerta Y a insultarme Pero me dijo de la A a la Z Y no lo puedo repetir ahorita Porque es un horario de familia ¿Qué tal? No, todo bien, chicos Quique Suero masacra a su actual pareja Intervienen a Quique Suero Por atacar a puñetes a su pareja Esposa denuncia a Quique Suero Una vez más Quique Suero está en todas las portadas de los diarios Pero no en la sección de espectáculos Sino en la sección de policial Es alcohólico Es alcohólico No se ha tratado Nadie lo ha rehabilitado Nadie Su familia Nadie lo apoya Nadie lo ayuda No Maridos abusivos Que llegan a las 4, 5 de la mañana Borracha a su casa Chola Caliéntame el ceviche A esa hora Tiene que le caliente el ceviche Oye, lo peor de todo es que le pegan A esa vieja linda Toma, plaz No Pero tú no me has dado plata Ayer te da un sol ¿Dónde está el huerto? ¡Bruz, bruz, bruz! Acabo de renunciar Quique Suero es un amigo muy querido del programa Hemos disfrutado su talento Conocemos la nobleza de su corazón Pero no apoyamos ningún tipo de violencia Por eso necesitamos que él mismo nos explique Qué pasó el martes en la madrugada Quique nos está esperando ya en una radio Está dando unas entrevistas a los medios de acá de Tacna El cómico viajó a la ciudad heroica con su circo Y llegó justo el día en que el escándalo reventó A pesar de todo, el cariño de su público es más grande Y no lo abandona Ay, un abrazo Bravo No, ¿por qué? ¿Por qué salen? Después me paro haciendo reír Gracias Oye, todo lo que ha salido en la prensa No, no creo Yo no creo Yo no creo en eso Eso es mentira Es falsa Eres el hombre más buscado por la prensa ¿Qué es lo que ha pasado, Quique? Eh, lo que pasó la vez anterior Que Géraldín y Río con mucha ansiedad y con respeto y con cariño Eh, no está bien Porque no es normal que una persona actúe de esa manera Llevada por la cólera o por la ira Que me dañen a mí De una manera u otra Este es mi trabajo Yo como de esto Ella vive de esto Mis hijos viven de esto, ¿no? Hace tres años Quique Suero mantiene una relación bastante inestable Con su joven novia, Geraldín Quesada De solo 22 años Han protagonizado tremendos escándalos Y en varias oportunidades La madre de sus dos hijitas Lo ha denunciado públicamente por agresión física Esta vez hizo una denuncia formal Por maltrato psicológico Yo estaba descansando Me tocan el timbre a las cuatro y media de la mañana Salgo a abrir la puerta Y me lo traen en un estado pero deplorable Prácticamente del piso Se sienten en el mueble Se abre una botella de whisky Empieza a tomar, empieza a tomar Me encerré en el cuarto con mis hijas A descansar porque yo descanso con mis hijas En la madrugada Cerré mi puerta con llave porque digo Si está capaz de sacar un cuchillo Pero, ¿cuál es la verdad en esta historia? Esta vez, Quique no se calla nada Lo que sí es verdad que sí hubo una discusión Y fue porque ella grita a mis niños A mi niña que tiene años, dos meses Empieza a gritar Cállate que me tiene santa ¿Eso le grita a las niñas? A las bebés, pues de mes ¿Cómo le va a gritar a las bebés? Pero es que hay un problema ahí pues Y ese día yo estuve ahí con mi amigo Estuvimos tomando en mi casa, en mi sala Y de ahí me he ido yo a comprar un caldo de gallina Que ahí nomás estaba a unas cuadras Y he regresado como a la hora, más o menos Ya habrán sido cinco y media, seis No había llevado la llave Entonces tocó la puerta Abrí Giraldin, se mete el cuarto Yo me quedo en la sala, en mi sala Y la bebé empieza a llorar a esa hora Por leche, la más bebé Ella empieza a gritar Entonces me acerco al cuarto y le digo No grites a la bebé Giraldin Y ahí explota No, que toque a la otra Yo la asusté y le dije Voy a llamar al 105 O sea, tú dijiste que te iba a llamar Yo, claro, yo he llamado Porque yo tengo mi teléfono y he registrado La llamada y la hora de llamada Me dice, señora Pero usted tiene que darme la dirección exacta Para poder llegar Le digo, hermano, no sé Pero este Este es el punto de referencia Yo ya salgo Como no me atendieron Porque no le daba la dirección exacta El 105 Giraldin agarró su teléfono y me dijo Para que veas que a mí sí me hacen caso Pero molesta, ¿no? Tata, tata, marcó y llamó Y ella sí te da la dirección exacta Porque ella sabe ¿La golpeaste o no la golpeaste? No Te juro por mis hijos Por mis nietos Por lo más sagrado Dios, ese sigo de lo que estoy hablando ¿Todavía amas? ¿Amas de corazón a Quique Suero? No ¿Amas a continuar con ella? No, pues si no hay amor No hay nada, ¿no? ¿Tú la amas todavía? Esas cosas ya yo creo que se va a saber en su momento Capaz en algún momento O capaz ella de repente hay alguien que le está hablando Capaz está saliendo con alguien Yo no sé, yo estoy bien con ella Si ella dice que no me ama es porque no me ama Una persona que ama no hace lo que ha hecho ¿Cómo te parece ver que salga de la comisaría Y salga a seguir celebrando? Y con mi pantalón todavía ¿Con tu pantalón? ¿Cómo que con tu pantalón? Se puso mi pantalón ¿Y por qué se puso tu pantalón? Acá se le entró calato O que se hizo la pizza No sé, porque cuando ellos trajeron a los policías Y tocaron llorar a los policías Yo salí y lo vi con mi pantalón roto Que se lo regalo, por cierto Porque no lo voy a usar ¡Qué asco! Jamás me he orinado en los pantalones Jamás O sea, nunca has estado tan ebrio Que te has mojado en tus propios pantalones No, no, no No, no, pues ya está Ya, pues ya, ya ¿Qué más, pues? Geraldine, ya no te pasa Pues ya, te pasa O sea, ya demasiado Quique jura que no ha golpeado a Geraldine Pero sí a su ex esposa ¿En algún momento has golpeado a alguna mujer? Una vez, hace muchos años Sí, en un momento de obfuscación Le tenía una cachetada a la mamá y mis hijos Hace muchos años ¿Llegaste a golpear a Cecilia? Le tenía una cachetada Pues ya se golpeaba Tocar así ya es agresión Una vez en mi vida Una sola vez Ella sabe cuánto me arrepiento Y cuánto he llorado por ese momento Tan horrible que pasé Porque tengo hijas mujeres, ¿no? Entonces, de pronto Fue un momento, ¿me entiendes? Es un momento Que en todo hogar puede pasar Solamente le tiré la cachetada Para que se calme Porque está en un momento fuerte también de crisis Pero más nada, o sea, quedó ahí O sea, ella dice que tú eres alcohólico y eres drogadicto ¿Eres realmente alcohólico y drogadicto? Que llamen a un laboratorio A un doctor o a un especialista en el tema Que me saquen sangre Me someto a eso Ahí sale, pues, este Si consumo drogas Desde que se hizo famoso en el año 2000 Con el programa Los Ambulantes de la Risa Quique Suero ha sido ampallado ebrio En varias oportunidades Que me han ampallado Huaca, sí, es verdad Que si he tenido ampalla de motón Sí, es verdad Y no lo niego Pero las cosas son como son Es momento que tampoco nieve Tienes un problema con el alcohol Claro Por ejemplo Tienes que aceptarlo Porque es una de las cosas Que tampoco lo aceptan los alcohólicos Claro Los alcohólicos no aceptan Que están enfermos De repente es mi caso O sea, pero Pero eso ya tiene que haber un especialista Incluso has estado detenido Por manejar ebrio Yo no soy delincuente No he cometido Si es bien es cierto He cometido una falta Pero gracias al señor Que no hubo Daños personales, ¿no? A pesar que el mundo parece Ponerse en contra de él Quique tiene un fan Que es capaz de poner su pecho Ante cualquier ataque Bueno, señores Le presento a mi hijo Jim 24 años Chico que está estudiando teatro Y es igualito a ti, ¿eh? Igualito Puedes sacarte los lentes Para que la gente se dé cuenta Mira esas caritas ¿Para qué? Mi papá Yo me siento muy orgulloso de él A pesar de las especulaciones que hablan Porque la gente habla sin saber ¿Me entiendes? Yo lo conozco muy bien Y mi papá Sé cómo es la clase de persona que es Y yo pongo las manos al fuego Que él no es una persona violenta ¿Realmente tú eres feliz, Quique? Solamente cuando estoy en el escenario Nada ¿Solo eres feliz cuando estás en el escenario? Y cuando estoy con toda mi familia ¿Qué es lo que falta para que seas realmente feliz? Una buena mujer Cuando cae la noche Y está solo en su habitación Quique Suero se derrumba Y nosotros fuimos testigos de su caída ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me tienes ya ¿Qué tienes? Nos hemos estado bien ¿Qué pasó, Quique? Fui la ilusión de tu vida Me dijo, me veo así Se pone mal Entonces no Son cosas mías Dejamos a Quique Suero Yo soy el cantante Qué pena Qué pena que esté pasando por esta situación El gran Quique Suero Como dijo mi compañera Él es un amigo de este programa Él colabora constantemente con nosotros Y además el público entero Y además el público entero El Perú entero lo quiere Tiene un público ya cautivo ¿Qué ha pasado acá? ¿Cuál es la verdad? La verdad es solo de ellos Esto es algo privado Lo que sí nos da mucha pena Que tenga estos problemas constantes De alcoholismo Y nada Ojalá que lo superes Por tu público Tienes un tremendo talento Es uno de los mejores cómicos Que tenemos en la actualidad Esperemos que se recupere Personalmente Lo único Lo que le puedo decir A Quique Suero Que nos estará viendo Es que recurras Ayuda profesional Alcohólicos Anónimos Por ejemplo Es una excelente ayuda Hay unos excelentes profesionales Personalmente Te puedo decir Que tengo más de un amigo Que recurrió Alcohólicos Anónimos Para curarse Y se curó Y conozco gente Sobre todo un amigo en especial Que quiero mucho Que trabaja ahí Y te aseguro Que van a poder ayudarte Alcohólicos Anónimos Hay más de 200 locales A nivel nacional Y son absolutamente gratis Sin fines de lucro Acude Alcohólicos Anónimos Ten la humildad de hacerlo Y sale adelante Por ti Por tu familia Por tu público Por tu carrera Por tu salud Quique Suero Te mandamos un fuerte abrazo Gracias Gracias por darnos este reportaje Volvemos tras la pausa Con la primera competencia De rodeo oficial May in Perú El toro Versus el hombre Y también el talento De un niño Que mantiene a su familia Tocando el órgano Por calles y plazas A pesar de no poder ver Un internecedor reportaje Que usted no se puede perder Ya volvemos Yo soy la colorina Y a la colorina Se le respeta Pase Le invito a pasar Venga usted Ven Para difunto Para cumpleaños Un día Un día Decidió cambiar su vida De perdición Y delincuencia Por las flores Para ti con mucho amor Solamente lo puede en Cristo Dice la palabra Yo sé que no me están grabando Con usted es un pedazo De lejano oeste En la selva central del Perú Gracias por ver el video